Hola, gracias compañeros, muy buenas tardes. La canasta básica, sin duda, es una de las preocupaciones de los salvadoreños más en esta emergencia, por lo que la Defensoría del Consumidor ha dicho que a través de las inspecciones van a determinar si fijan o no los precios. Luego de fijar los precios del alcohol en gel y las mascarillas, la Defensoría analiza tomar la misma medida con otros productos. Continuamos con el monitoreo de mercado en diferentes productos, tanto alimentos, puedo decir alimentos y bebidas, también desinfectantes y otros tipos de productos en los cuales la Defensoría del Consumidor mantiene el monitoreo de precios. Y es por ello de que a partir de los resultados podría generarse una decisión de ampliar el marco de actuación en la regulación de precios en este momento de emergencia. Esto para evitar el acaparamiento o que los negocios se aprovechen de la situación. Tenemos precisamente producto de la escasez que se ha presentado en el mercado, de una alta demanda, mejor dicho, que la Defensoría del Consumidor frija los precios y con ello también es importante señalar que estamos en un diálogo con el sector privado. Ricardo Salazar explicó que se siguen las inspecciones en los establecimientos, verificando que se respeten los derechos de los consumidores. En el caso de las sanciones, los procesos ahorita están en proceso. Debo mencionar que estamos realizando inspecciones en bodegas de algunos establecimientos que han sido denunciados de incremento de precios y es información contable que es necesario analizar y sobre todo entender que estos procesos incluso pueden llevar a la vía judicial. También se mantienen pendientes de los artículos que se ofrecen en línea o a través del Internet. Bueno, lo fundamental es no dejarse sorprender. Es importante recordarles que en la página de la Defensoría del Consumidor generalmente se hace un monitoreo de ciertos artículos, del precio que tienen estos artículos. Usted puede abocarse precisamente a esta página o si no también compañeros, nosotros todos los meses o todas las quincenas hacemos súper, sabemos más o menos cuánto nos cuesta cada producto que adquirimos y debemos de estar muy pendientes. Gracias.